La División de Investigación y Extensión trabajó de la mano con la Comisión de la Verdad y la Fundación para la Reconciliación en la ejecución del proyecto Pasa a los Joven, en donde los estudiantes de los grupos estables de investigación fueron certificados por estas entidades. La formación que se les está dando a ellos tiene que ver con todo el proceso de reconciliación y para la no repetición. Este proceso también se hace en el marco del trabajo que venimos desarrollando en el barrio Brisas del Polaco, donde nuestros estudiantes están conociendo la realidad presente en el barrio desarrollando actividades con la comunidad. Por eso es muy importante la participación de la Comisión de la Verdad, porque estos fundamentos vienen de la Comisión. En estos espacios de extensión, los estudiantes y la comunidad de Brisas del Polaco son los principales actores. Para la realización de este proyecto se realizaron varias estrategias, una de ellas denominada Círculos de Verdad, en donde la comunidad contó con un encuentro espiritual a través del pilar fundamental de la verdad. Además, la expresión artística también se hizo presente con la realización de murales. Aquí estamos en el marco de un proyecto que se llama Pasa a los jóvenes. Es una iniciativa entre la Fundación para la Reconciliación, la Comisión de la Verdad y la Universidad. Y básicamente lo que hemos querido es que los jóvenes de la institución se formen en aquello que es la Comisión de la Verdad y que puedan llevar estos aprendizajes a otras comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es recoger esa experiencia, ver los aprendizajes, pero también celebrarlos en el marco de esa articulación que tuvimos juntos. Desarrollamos el proyecto Pasa a los jóvenes, el cual es un proyecto en apoyo al cumplimiento del mandato de la Comisión de la Verdad y pues juntos desde el mes de marzo asumimos esta tarea de desarrollar una propuesta pedagógica con 21 estudiantes de la universidad que hoy se certifican como jóvenes, que tienen conocimientos acerca de la Comisión, acerca del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y sobre todo que han podido hacer acciones de incidencia en sus territorios acerca de la importancia de arropar la verdad y hacer de la verdad un bien público. Es así como la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, a través del proceso de extensión, continúa desarrollando y liderando proyectos que aportan de manera significativa a la comunidad, permitiendo fortalecer la relación con nuestra institución.